de la sociedad civil, la política y organismos internacionales a quienes acusó de francotiradores en contra de este órgano por una supuesta defensa de los derechos humanos. Mayra Ogando nos cuenta con los detalles. Al conmemorar el cuarto aniversario de la creación del Tribunal Constitucional, su presidente Milton Ray Guevara, resaltó que los riesgos más graves contra la independencia judicial no provienen necesariamente del gobierno ni de los sectores económicos conservadores. La justicia ordinaria, la justicia electoral y la justicia constitucional forman parte de una estructura compleja cuya justificación reside en servir a las ciudadanas y ciudadanas. Ray Guevara también se quejó de que la clase política reforme continuamente la Carta Magna para adecuarla a su situación actual. Ninguna sociedad puede avanzar modificando permanentemente la Constitución sin poner a fuego a la institucionalidad que pretende cambiar sin darle tiempo a que la nueva Constitución funcione. También enumeró todas las sentencias emitidas por este tribunal, entre las que se resaltan el derecho de cualquier ciudadano a solicitarle a los partidos información sobre los gastos que reciben. Y nos quedamos en el tema al oficiar una misa de acción de gracias con motivo del cuarto aniversario de la creación del Tribunal Constitucional. El Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez pidió a Dios dotar de valor y coraje a estos jueces para que tomen las decisiones que tengan que tomar. También oponerse a cualquier intento de manipulación y abuso de interpretación de la Carta Magna que no sea oportuna. El Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez pidió a la Carta Magna. Quisiera que aprovechar este tribunal de los Estados Unidos. López Rodríguez les recordó a los miembros del TC que todo el mundo está pendiente de lo que hacen y sobre todo que el país necesita de buenos jueces y buenos tribunales. A la misa que tuvo lugar en la Catedral asistieron además de los jueces, diversas personalidades de la vida nacional. Y la Fundación Justicia y Transparencia pidió este miércoles a la Procuraduría General de la República someter a la justicia a todos aquellos funcionarios públicos que aún no han hecho su declaración jurada de bienes tal y como lo estipula la ley. Mientras que el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Miguel Zurún Hernández, exiguió que se apliquen las sanciones contempladas en las leyes contra los más de 4.000 funcionarios que según la Cámara de Cuentas no han declarado sus bienes. En este caso el Procurador General de la República debe interponer sus buenos oficios, debe proceder a someter ante la acción de la justicia a estos funcionarios para que sean penalizados, para que se dé un ejemplo con este tema. Entendemos que el funcionario público está atado a ser transparente y es un ente que debe hablar con el ejemplo. Siempre somos partidarios de que aquellos funcionarios tal y como le establece la ley que no han cumplido con ese requisito pues debe aplicarse las sanciones. Y en ese sentido estamos trabajando con todos los ministerios y con todas las instituciones públicas. Tanto el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Drajano Vidal Potentini, como el presidente del Colegio, Zurún Hernández, fueron entrevistados tras anunciar este miércoles la expansión del Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados en tres regiones del país. Y el gobierno y la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, defendieron hoy el manejo que le da el presidente Danilo Medina a los recursos del Estado y restan veracidad al informe de Transparencia Internacional que sitúa al país entre los más corruptos del mundo. En Noticias nos amplía. César Pina Toribio, consultor jurídico del Poder Ejecutivo y Cristina Lizardo, presidenta del Senado, sostienen que el informe de Transparencia Internacional no se corresponde con la verdad. Transparencia tiene sus corresponsales favoritos. La República Dominicana ha ido ocupando los pasos positivos en la aplicación de todos los instrumentos que tienen que ver con el buen uso de los recursos del Estado. Para el Consejo Nacional de Empresas Privadas, este sondeo tiene mucho de cierto al considerar que en el país existen varias instituciones que no se manejan con transparencia. Para lograr que se transparenten muchas de las informaciones sobre el sistema eléctrico nacional. Con estas declaraciones, los empresarios coinciden con el Partido Revolucionario Moderno, quien decidió retirarse de la discusión del Pacto Eléctrico por considerar que era un acto más de corrupción del gobierno. Enoch Díaz, Noticias Telemicro. Y el Pleno de la Junta Central Electoral decidió seguir emitiendo cédulas, pero estas no podrán ser utilizadas para votar en las elecciones de mayo de este año. Los detalles con José Armando Polanco. Bajo el entendido de que la cédula no es solo electoral y que el voto no es obligatorio, la Junta seguirá emitiendo cédulas con el objetivo de que las personas puedan cumplir con sus compromisos personales. Y por tanto, llevarán una inscripción al dolso que expresará no válida para votar en las elecciones del 16. Las cédulas que se emitan a partir de ahora no tendrán informaciones sobre colegios electorales, los cuales les serán incluidos después de las elecciones. Esta decisión se toma para evitar que un ciudadano que pudiera tener acceso a esas cédulas sin esa coletilla pudiera alegar que se inscribió a tiempo y que se le dio una cédula y que se le excluyó del padrón. El organismo también aprobó la distribución de los más de 1.610 millones de pesos que recibirán los partidos para la campaña, de los cuales el 80% será para el PRD, PLD y los reformistas. La Junta también definió los lugares que ocuparán los partidos en las boletas. PRD ocupará la casilla 1, el PLD la 2, el reformista la 3 y el PRM la 15. José Armando Polanco, Noticias Telemico. Bien, y la Junta Electoral del Distrito Nacional continuó realizando cursillos de preparación y capacitación de personal para trabajar en las elecciones del próximo 15 de mayo de este año. Según la Secretaría General de la Junta Electoral del Distrito, la licenciada Enilda Ortiz, ya unas 11.000 personas han sido capacitadas para participar en las próximas elecciones y se espera que al final de la jornada unos 20.000 estén totalmente preparados para laborar en los colegios electorales del Distrito Nacional y todo el país. La capacitación del personal se lleva a cabo en todas las juntas electorales del país y se espera que para mediados de abril ya todo el personal esté listo. Y con su negativa a participar en el debate de precandidatos presidenciales republicanos de Fox News en Ohio, Donald Trump, volvió a mostrar que es un comunicador consumado. Todo lo que a otro candidato le habría criticado como pataleta o un acto de cobardía a Trump se le ha salido como una jugada magistral con la que logra apoderarse de todas las miradas. Se hace imposible ignorarlo, pese a que muchas veces su estrategia de acaparar la atención sea muy evidente. Y la empresa Tequila Honor aseguró este lunes que actriz Kate del Castillo no solo es la imagen o solo es la imagen de la marca Honor del Castillo y no su propietaria, pero dijo estar dispuesta a colaborar con las autoridades mexicanas y así lo piden. Tequila Honor no ha sido llamado a declarar y tiene la intención de cooperar con las autoridades según sea necesario, señaló la compañía en un comunicado enviado. La firma ha estado involucrada en la polémica desde la Fiscalía Mexicana y se anunció que investiga si la actriz recibió recursos de Joaquín El Chapo Guzmán para el Tequila Honor del Castillo o una película sobre la vida del líder del cartel de Sinaloa. Tras la pausa, artistas cierran filas con Danilo y el PRM critica que el país no pague en organismos internacionales.